Hola, ¿qué tal? Estimados estudiantes de Prepa de Línea CEP, les doy la más cordial bienvenida. Este es un módulo número 14 llamado Universo Natural. Yo soy la ingeniera bioquímica Adriana Ramírez Menchaca. Ya me he presentado por medio de la plataforma y lo hago en este momento. Cualquier duda que lleguen a tener, no duden de veras en contactarme si tienen alguna situación especial, específica que me quieran compartir, también lo pueden hacer. Y bueno, vamos a iniciar. Ahorita ya en un minuto. Un minuto para iniciar y compartirles la presentación. Un minuto para iniciar. Bueno, aquí les comparto que es la unidad número 1 llamada Materia y Energía del módulo 14, la sesión de la semana número 1. Vamos a ver lo que es la estructura del átomo. Es muy importante que tomen en cuenta esto de la estructura del átomo porque les va a servir para, a ver, para realizar sus actividades. Bueno, la estructura del átomo, primero que nada, pues el átomo es la partícula más pequeña que conforma toda la materia. Materia, acuérdense que la materia la definimos como todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Entonces, esa materia está conformada por átomos y es la partícula más ínfima. Pero a su vez esas partículas llamadas átomos tienen, bueno, se componen más bien de otras partículas subatómicas, las cuales son protones. Aquí están, ay, perdón. Los protones son los que están aquí de color azul. Esas son los protones que son con carga positiva. También están los electrones. Aquí están los electrones, que son los que están aquí de color verde. Y los neutrones, que son los que están en el núcleo, que no tienen carga. Entonces, vamos a ver cómo es que han ido evolucionando los modelos atómicos. Recordando, desde el año antes de Cristo, del año 460 antes de Cristo, antes de nuestra era, hasta el año 370 antes de Cristo, bueno, lo estudió Demócrito. ¿Y qué modelo fue propuesto? Bueno, fueron considerados como elementos indestructibles. Todo lo que se observaba era el resultado del movimiento de los átomos y de diferentes formas y dimensiones y posiciones. Aquí vimos que es el agua, la tierra, el fuego. Sí, pero no había un modelo como tal, una forma que se le hubiera propuesto al átomo. Fue hasta el año de 1766 a 1844, cuando John Dalton, sí, ya propuso un modelo esférico en forma de bola, sólida, compacta e indivisible. Los átomos del mismo elemento tienen igual masa y propiedad. Eso decía Dalton. Después viene Thompson, en 1897, en donde ya era un modelo basado en un budín de pasas. Es decir, hizo un budín y le puso pasas y decía que el átomo era el budín y que se consideraba como una esfera de carga positiva con electrones distribuidos en número suficiente para neutralizar la carga positiva. Después llegó Rutherford, en el año de 1910, ya propuso un modelo más elaborado. Sí, entonces, aquí propuso un modelo más elaborado, en donde decía que los electrones giran alrededor del núcleo como los planetas alrededor del Sol. Después, Niels Bohr, en 1913, tres años después nada más, le agregó que dijo que el electrón gira alrededor del núcleo en órbitas circulares. Esto fue la contribución de Bohr. Y el modelo propuesto por Schrodinger, en 1926, que es el modelo que utilizamos en la actualidad, dice que hay presencia de orbitales, los cuales son espacio en donde probablemente puedes encontrar el electrón. Y aparecen tres parámetros como N, L y M. Este es el modelo propuesto y este es el que utilizamos en la actualidad. También es importante que conozcan los enlaces químicos. ¿Qué pasa cuando se forman estos enlaces? Bueno, los electrones de los átomos se redistribuyen y la energía total de la sustancia que se formó es menor que cuando los átomos estaban separados. ¿Qué quiere decir? Aquí tenemos dos elementos, el hidrógeno y el carbono. Aquí tenemos un enlace químico, que es la fuerza que une a los átomos para formar compuestos. Aquí tenemos un hidrógeno y un carbono. Es decir, cuando un enlace químico es la fuerza con la que se unen los átomos y unen compuestos, forman compuestos. Pero tenemos distintos modelos de enlaces. El enlace iónico. El enlace iónico es cuando se le dona un electrón. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, aquí el átomo de sodio y el átomo de cloro. Le está donando el átomo de sodio un electrón al cloro. Uno de los átomos que participan en el enlace cede electrones porque tiene la capacidad de donar o ceder electrones. Depende de la electronegatividad de cada átomo. Entonces, aquí se le donó un electrón al cloro y por eso se unieron y formaron cloruro de sodio. También existe el enlace covalente. Bueno, el enlace covalente es cuando los átomos comparten los electrones y ocurren en los átomos de enlaces no metálicos. Por ejemplo, aquí tenemos el hidrógeno y el carbono. Estos lo están compartiendo. No lo donó. El enlace covalente quiere decir que solamente comparten. Comparten ese átomo. Y, bueno, en el enlace metálico ocurre entre átomos de metales, obviamente. Pero estos pierden electrones de sus capas externas y forman una nube electrónica llamada mar de electrones. Aquí vemos cómo están todos los electrones. Cómo van perdiendo los electrones y forman la capa, la nube electrónica. Y, bueno, se presenta prácticamente en compuestos con alta conductividad eléctrica y térmica. Aquí está el enlace metálico. Y aquí está el yon y aluminio. También tenemos lo que es la reacción química, que es un proceso mediante el cual dos reactivos se combinan para formar otra sustancia. Aquí tenemos, en este caso, dos átomos de carbono, dos de oxígeno, para formar el monóxido de carbono. Aquí tenemos el reactivo y el producto. Entonces, aquí está una reacción química que es diferente a una ecuación química. Una ecuación química ya es cuando tenemos dos compuestos interactuando para formar también dos productos. Si son dos compuestos, pueden reaccionar, unirlos, reaccionar y formar dos productos. Aquí ya están balanceadas. En donde tenemos el ácido clorhídrico más el hidróxido de calcio, que forman cloruro de calcio más agua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se unieron y me formaron esa reacción. Bueno, acuérdense que ahorita les voy a explicar el balanceo de ecuaciones por el método del tanteo. Aquí les puse un ejemplo. Ahorita los llevo a Word para explicarles un poco acerca de esto. ¿Qué van a hacer en la actividad integradora número uno? El átomo es el cáncer. Bueno. Van a elaborar un video en el que van a dibujar en la aplicación Paint o PowerPoint. A ver, aquí es muy importante enfocarnos en este punto. Bueno, vamos a ver si. Jesús Antonio Hernández Vázquez, buenas tardes, buenas tardes. No hay ninguna duda hasta ahorita. Bueno, vamos a explicar un poco acerca de la actividad integradora uno, el átomo y sus alcances. Aquí en este punto tienen que elaborar un video en el que dibujen en la aplicación Paint o autoformas de PowerPoint. Es importante que el video lo realicen ustedes dibujando. ¿Por qué? Porque aquí se les está pidiendo dibujen, aplicación Paint o autoformas, los cuatro modelos atómicos Dalton, Thompson, Rutherford y Bohr. Ya se los he explicado ahorita con anterioridad cuáles son Dalton, Thompson, Rutherford y Bohr. Para que después los expliquen. Sí, entonces aquí les vienen enlaces de YouTube en donde pueden encontrar los modelos atómicos. Pero aquí me voy a centrar un poco en lo del video. El video obviamente es para que ustedes expliquen de manera verbal. Es decir, que hablen en el video donde ustedes estén explicando los cuatro modelos Dalton, Thompson, Rutherford y Bohr. Para eso es un video, no nada más para grabar el PowerPoint y poner música o grabar el puro PowerPoint o el Paint y ni poner letras. No, es necesario que lo expliquen verbalmente. Por eso es necesario un video. Si no sería que sería más bien una presentación si se requiriera nada más letras. Entonces es importante que lo expliquen verbalmente cuando hagan el video, que hable. No hay necesidad de que aparezcan ustedes si quieren aparecer adelante. Si no quieren aparecer, está bien solamente que ustedes estén hablando verbalmente. Ahorita les voy a recomendar un software que no se tiene que bajar. En este momento yo estoy haciendo el video en este software que se llama StreamYard. Es buenísimo porque no se tiene que bajar, no se tiene que descargar, no se tiene que configurar nada. Simplemente tienes que tener una cuenta de correo electrónico. Y con eso puedes ingresar a StreamYard y hacer videos y compartir pantalla como lo estoy haciendo en este momento. Y es muy fácil de utilizar. Les voy a dejar el link ahí en foro de avisos, en foro de novedades, para que ustedes puedan, pues no descargar, más bien ingresar a la página de internet de StreamYard y realizar su video por medio de esa plataforma. Y pueden mandarme el video, el link nada más del video, en un Word. Entonces, bueno, durante la exposición van a mencionar el nombre, el grupo, ¿sí? Después van a presentar cada uno de los cuatro modelos atómicos que dibujaron y van a explicar las diferencias entre ellos. Después van a explicar la relación que hay entre reacción, ecuación química y modelos atómicos y la forma que los átomos forman enlace. Ya les expliqué cuál es la diferencia entre reacción, cuál es la diferencia de una ecuación y los modelos atómicos y los enlaces. Entonces, ¿cuál es la relación de todo eso? Lo van a explicar ustedes. Y, bueno, una vez que tengan el video, cárguenlo a la nube Dropbox o Drive, ¿sí? Pueden hacer eso de Dropbox o Drive o también pueden pasarme la liga. Si es que lo hacen en el StreamYard, pueden pasarme la liga en el Word y sin ningún problema yo lo veo. Bueno, ahora vamos a explicar la otra actividad. Esa sí la voy a explicar desde plataforma. En la tienda herradora llamada La Materia. Primero que nada, van a entrar al simulador States of Matter para experimentar con distintos estados de la materia. Entonces, van a entrar a States of Matter. Y ya que estén ahí, van a aplicarle en Phase Chanks. Ya estoy dentro de Phase Chanks. Entonces, ustedes van a manipularlo. Aquí tienen los átomos y moléculas del neón, del argón, del oxígeno y del agua. Ustedes van a tomar captura de cada uno de los elementos. Obviamente, no en todos los casos van a incluir todos, ¿verdad? Sino que, por ejemplo, van a poner el neón y le van a agregar calor. Y a lo mejor ahí toman una captura de pantalla a ver qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que pasa si ustedes le agregan? Si ustedes disminuyen la temperatura, ¿qué pasa si aumentan la temperatura? ¿Qué está pasando? Entonces, toman captura de pantalla. ¿Cómo toman captura de pantalla? Pueden poner Control-P y ya se les imprime la pantalla. O imprimir pantalla. Hay unas computadoras que tienen la opción de imprimir pantalla. Entonces, ustedes la van a capturar. O como ustedes quieran, pero tienen que estar tomándome capturas. Es decir, del neón, si ya hicieron algo, le bajaron la temperatura, pues ya tomaron esa captura. Ahora se van con el argón y ahora le aumentan la presión. Le aumentan la presión y le toman captura y ven qué es lo que está pasando. Luego se van al oxígeno y le aumentan la temperatura a lo mejor y le aumentan la presión. O sea, le aumentan la presión, el agua igual. O sea, así aproximadamente me toman unas ocho capturas de pantalla de cada simulación que ustedes hagan. Con ocho es suficiente que me hagan. Sí, entonces, bueno. Aquí se utiliza calor, frío y aplica presión en la bomba del aire. Y van a observar el comportamiento de la materia. Toman captura. Y luego, ya que tomaron captura de todo, bueno, qué observaron, ¿verdad? Es lo que vieron ustedes. ¿Qué pasó con esas características de los estados? ¿Qué observaron? Y las diferencias entre los estados de la materia y cuáles son los factores que intervienen en ellos. Van a justificar su respuesta de lo que observaron. Si aumentó la presión, baja la temperatura, sube la temperatura. Si baja la temperatura, sube la presión, etcétera. Todo eso deben observar qué es lo que pasa y por qué pueden investigar. Después van a elaborar una tabla de las propiedades generales y específicas de la materia. O sea, es decir, así tal cual esta tabla. Y van a decir la definición de extensión, de masa, inercia, divisibilidad, elasticidad, grosidad. Y luego otra tabla donde vengan las propiedades específicas de la materia. Y después van a redactar en un párrafo cómo se observa el simulador las propiedades de la materia y justificar su respuesta. Y después van a balancear en esta ecuación. Bien, aquí puse un ejemplo donde esta ecuación se balancea por el método del tanteo. Es decir, yo viendo, este 2 no lo tengo, se supone. Yo viendo que tengo un magnesio. Ah, tengo un magnesio, pero aquí tengo 2 cloros y tengo 2 hidrógenos. Por lo tanto, pues me falta un 2 aquí. ¿No? Me falta un 2. En donde ya ahora sí voy a tener perfectamente balanceada mi ecuación. Porque aquí ya tengo 2 hidrógenos y 2 cloros, igual que acá. ¿Cómo lo voy a checar? Van a ir poniendo los elementos de este lado. Los elementos que tengo acá y los elementos que tengo acá. Aquí tengo un magnesio, aquí tengo un magnesio. Aquí tengo 2 hidrógenos, acá tengo 2 hidrógenos. Acá tengo 2 cloros, acá tengo 2 cloros. Van a ir poniendo eso. Y luego, ¿cómo van a ir calculando? De manera de comprobación. Pues bueno, se van a ir a la tabla periódica. En donde van a conocer aquí el peso molecular de cada elemento. Aquí les voy a compartir ahorita la tabla periódica de los elementos. Esta tabla periódica dinámica, muy, muy importante que la use. En donde aquí van a tener, por ejemplo, el peso molecular es de 24.30. Entonces lo van a ir anotando. 24.30 y acá 1 por 24.30. Así, ¿para qué? Para comprobarlo por medio de multiplicaciones. Aquí tengo 2 hidrógenos. ¿Cuánto es peso molecular? Sí, entonces van a ir aquí. Este, el peso molecular del hidrógeno, pues es 1. Entonces por eso se queda así como 2 por 1, 2 por 1, 2 gramos. Y el cloro, tengo 2 cloros, acá tengo 2 cloros. Entonces ya quiere decir que tengo perfectamente comprobada mi balanceo al tanteo. Eso es lo que me van a hacer en su hoja. Y bueno, la recomendación es citar sus fuentes de consulta siempre. Revisar la rúbrica para saber que se va a evaluar de su trabajo. Y bueno, si tienen problemas para ingreso a plataforma, no duden en escribir a su parte módulo 14, arroba prepa en línea, punto c, punto go, punto mx. Y bueno, por mi parte sería todo. Buenas tardes, Graciela. No sé si tengan alguna duda de las actividades. Les repito, en una hay que hacer un video, en la otra es capturas de pantalla. Y la información que se les requiere. Si tienen alguna duda, es el momento de hacerla. Y si no, y si les surge en el momento que la están elaborando, me pueden escribir al mensajero de la plataforma. Eso es lo que les quería comentar también. A veces me escriben al correo, pero en el correo se va a veces a correo no deseado. ¿En dónde busco la información de los cuatro modelos atómicos? ¿Ok? En la plataforma vienen los cuatro modelos atómicos. Son los que les acabo de explicar aquí en tu plataforma. Mira, te vas aquí a tus recursos de la semana 1. Aquí dice modelos atómicos. Y aquí viene, mira, aquí viene el de Demógrito, el de Dalton, el de Thompson. Estos son los modelos atómicos, los dibujitos estos. Sí, Rutherford y Bord. Lo que te están pidiendo es a Dalton, Thompson, Rutherford y Bord. Ahí vienen los cuatro. Dalton, Thompson, Rutherford y Bord. Aquí vienen los cuatro modelos y viene una explicación de manera verbal. Lo puedes tú cliquear aquí y escuchar la explicación. Como que ya también les he compartido no, creo que no les compartí. Bueno, como que ahora ahorita les comparto otro link ahí en foro de novedades para que busquen más información de los modelos atómicos. Sí, Jesús Antonio, entonces ahí lo puedes publicar en la misma plataforma y ahorita te voy a decir el otro apoyo. Ok, bueno, si no queda ninguna otra duda me pueden contactar por el mensajero. Les agradezco su asistencia a la sesión síncrona a Jesús Antonio y a Graciela Cadeno. Que estén muy bien y feliz inicio de módulo 14. Saludos.